Música Oh, aquí hay algo No, no hay nada, puta madre Qué pedos fue Ay, güey Ya, a huevos, señores Ay, güey Señores, hemos llegado Acá, ni madres, aquí está, aquí está Esta es la señal, miren, esta Es la señal El pedo ahora es de A ver Me pondré uno de fuerza ya O salud Fuerza Salud Fuerza No, de forma, bueno, vamos a despacito Ay, güey Ya aquí están, señores Fuck Ah, con el pico, con el pico Ahí está, ahí está, ahí está Fuck, 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 fuck No, no Ah, qué le pido No Y ahí andan más, señores Esas chingaderas, si no saben Lo empujan a uno aquí a la lava Y todo ese pedo Ah, ok Ya, ya, ya Miren, qué bueno que nos trajimos Todos estos, este, nomás tenía una Fuck Fuck No hay nada Ok No quiero caer A huevos, señores Este es el final, vamos a ver Vamos a disfrutarlo un poquito antes de ir Ah, esto ya no lo necesito Más bien, de que lo pongo aquí en la caja Ah, miren, me dieron Uno de hierro y uno de Ah, pero ya lo tengo Ah, y el hierro no me Chingado, ¿para qué cambié esto? Infinidad, ok Infinidad Comida Ah Esto acá Madera Ah Velocidad Fuerza Oh, 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 oh Ok, ok, ok Infinidad, fuerza Ah, infinidad Y poder, ok Pico Señores, creo que ya estamos listos Este polvo tampoco no lo necesito Ok Ah, comida Fuerza Ok Fuerza 2 Ok Uff Señores Nos vamos Hacia El final Desenme Suerte Suerte, cabrones Ahí les va a ver Ok, aquí estamos a la orilla Siempre uno aparece a la orilla Es que uno lo que tiene que hacer Es de Putiza Subir Y correr Porque viene el puto dragón En chinguiza Señores Ok, ok, ok Vamos al medio El medio es donde está más seguro uno Ahí está el dragón Ahí está el dragón, señores Ahí lo ven Puta madre A ver, espérate No A correr Ok, correr Esta es infinidad Infinidad A huevo Vamos a empezar a romper esto A huevo, señores No, 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 no Fuck Fuck No, no, no Ok, ok, ok Por eso queréis la infinidad, señores Porque miren cuánto Me va a tomar Ok, ok, ok Esta A huevo Vamos, vamos, vamos No me tengo que acercar a las orillas Porque las orillas El dragón Ok, ahí está el dragón Ok Vamos a ver Esta es fin La vengadera A huevo Fuck Ok Ay, huevo, señores Fuck Esta es la neta más arriba No No, güey Uy, ay, güey Vamos a ver Esto a la izquierda Fíjate A huevo A huevo, señores Señores, nos están viendo muy bien Ah, ay, güey No, no, no A huevo A huevo A huevo, señores Mansito, cabrón Como hace el chiste Es no acercarse a las orillas Porque este güey Siendo nos chinga A huevo a ver no, no a huevo señores ese nombre está muriendo ok a huevo ese ya lo tengo ya, ya, ya está roto rota, ah, chingado ese está altísimo, no mamen ya, dragón dragón, chingada tu madre wey ok ok, ok, ok ah, necesito comer ¿por qué no me avisan, cabrón? no así es como una rajadita a huevo pendele no, ay wey vamos, vamos, vamos tenemos que correr ok ok señores, vamos a empezar a tomar todo esto que es fuerza, fuerza y salud instantánea vamos a tomar fuerza no, 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 no ee andele, le pegué en la cola ah, quizás me tome una de salud instantánea fuerza y velocidad por qué no me funcionó, creo que me tomé dos de la misma, porque yo pensé que me había tomado una de, bueno, regeneración y no, miren esta cabrona va a estar bien, perra, no, donde está, aquí está uno chiquito, no, puta madre, chinga, tu madre, esa como la voy a alcanzar, ay wey, vamos a correr de aquí señores, aquí, desde aquí lo podré llegar, pero donde está el dragón, ay wey, ok, desde aquí cabrón, desde aquí, ah, que está muy lejísimo señores, oh, chingaste, oh, lo chingué señores, creo que ya está, a ver este es el poder, poder 5 señores, a huevo, vamos a ver si todavía queda alguno, o si ya, lo podemos chingar, a ver dragón, creo que ya estuvo señores, no, lo veo que se cargue con ningún otro lugar, a ver, vamos a seguirlo, vente perro, miren todo lo que le quité, con el poder 5, oh, fuck, miren todo lo que le estoy quitando señores, creo que le pegué en el hocico y fue como un extra, no me digas que se va a cargar con una pendejada, porque ya no veo ninguno, pero se va para allá mucho, no, ya no está, ok, 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 vente wey, ande perro, ok, 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 que onda puto, aquí matando al dragón y tu wey, aquí que, que perro, ok, ay wey, fuck, ok, 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 me gusta mi flecha, ok, 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 tengo cuantas, uh, tengo un chingo de flechas señores, cabrón, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos perro, como con los durias iré, a ver, a ver, vente perro, tan, 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 pinche musiquita, necesito este pinche ponen una música, cuando estén peleando al dragón, qué pedo, quizás le ponga una música encima, porque aquí no se escucha, madre, ok, me pongo nervioso, miren ya lo que falta señores, un tercio señores, esto tuvo fácil, me quedan, velocidad, me queda poquito, este, fuerza, me queda poco, ahorita voy a usar esta, la fuerza, creo que es fuerza 2, más bien, ya la voy a usar, chinga su madre, ok, esta es velocidad, la infinidad, dejo loquito, fuerza, 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 y rapidez, ok, hunde perro, hunde perro, hunde wey, a ver, ande le ando bien high, ando bien pedo, fíjense cabrones, no, fuerza doble, señores, con esto, ¿sí la tengo doble? sí, fuerza doble, señores, aquí va a salir, aquí va a salir el puto, miren, mirenlo, mirenlo, ya mero, ya mero, una más, señores, esto ya se acabó, espero que hayan disfrutado este pinche episodio, duré 100 capítulos para llegar, y lo maté en 2 episodios, 2 o 3 episodios, no sé cuánto, pero miren, hasta de lejos se la voy a dejar caer al pinche dragón, miren, de cómo quieren que se la deje caer así, miren, hasta de cunita se la voy a dejar caer al wey, acércate, ya morir wey, una más señores, una más, desde más lejos que puedas señores, acabo chingue a su madre, pinche dragón, mueren wey, señores, y señoritas, porque ya hay unas señoritas ahí, como 2 o 3, miren, está lloviendo, no mames señores, a ver cuánto nos da, 100, 140, 200, ok, 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 230, a huevo, y no tengo ni bloques, cómo subirme allí chingados, como no, como no señores, ¿qué chingados piensan que me traje la madera? vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí, tan 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 tan, ay wey, creo que con este ya se regresa uno a lo regular, y pasa todo el desmadre que ya, que felicidad y todo ese pedo, pero antes de eso, déjame, puteo unos de estos weyes, ande wey, que vamos a culearnos a estos weyes antes de irnos, todavía tengo fuerza, vamos a ver, tengo poquita fuerza, no tengo salud instantánea, salud instantánea, salud instantánea, miren, el de comer, el de fuerza, el de fuerza, tengo otra de fuerza, vamos a ver, salud instantánea, a ver cómo nos chingamos estos weyes aquí, a ver, qué perro, qué perro, tú también wey, ¿se acuerdan que nos chingabas puto? salud instantánea, ok, vengas de perro, pinche masacre, aquí con estos weyes, andele, tú también wey, ah fuck, tú también perro, vamos a ver, quién más, quién sigue wey, al huevo, señores, ya los puteamos demasiado, vámonos, ya a celebrar, miren, nada más, aquí hasta, acá está mi casita, aquí creo que voy a hacer, para putear a estos weyes, a todo dar, uh, qué bonito se ve, señores, espero que les haya gustado, esta serie, de skyblock, el dragón, el dragón estuvo muy pinche fácil, comparado con, todo lo que me preparé, logro obtenido, el fin señores, el fin, muchas gracias señores, muchas gracias, para todas, me gustaría agradecer, en verdad, en verdad, los 700 y tantos, suscriptores, que me han mirado, que cuando comencé, esta serie, de minecraft, de skyblock, este, no tenía ningún, ningún solo, este, suscriptor, y, ahora me han apoyado, hasta que, este, llegué aquí, 700 y tantos, mucha gente, no me la creía, que le iban, a grabar, todo, exactamente, todo lo que, iba a hacer, en skyblock, hasta llegar aquí, pero bueno, aquí estamos, después de bastantes, bastantes capítulos, cerca de los 50, o quizás, alrededor de los 50, necesito ver, cuántos voy a subir, para hacer esto, sea como sea, ahí está, desde el skyblock, desde que comenzó, el skyblock, de un solo cuadrito, señor, unos que usó los cuadritos, hasta el dragón, espero que no les haya, aburrido, espero mirarlos, en, algunas de mis otras series, que voy a comenzar, este, ya sé con minecraft, minecraft del 360, con algunos otros juegos, apenas voy comenzando, no crean que, pues como pueden ver, esta es mi primera serie, que comencé, y gracias a dios, con esto la estoy terminando, voy a pasar el, el mapa, para aquellas personas, que quieran, jugar este mapa, lo puedan jugar, puedan mirar, lo que hice, todas las cosas, que tengo allí, cualquier cosa, aquí lo tienen, entonces, la textura, como ya dije, a los mil, allí las van a tener también, pero en realidad señores, muchísimas gracias, espero de que hayan mirado, desde el primer episodio, hasta ahorita, para que vean, que pinche, que orgullo, ahorita me da, de haber matado al pinche dragón, bien fácil, si se van bien, bien preparados, no les hace nada, definitivamente, nada, 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 así es que vale la pena, espero que se hagan divertido, y con esto ya los dejo, vamos a ver, y llego aquí, a celebrar con mis muchachas, eh, 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 uh, celebrar con esta, con esta, y con estos que están aquí, ese no, con ese hueito muy feo, con esta chulada, señores, gracias por todo, nuevamente, con este último, episodio, les dejo también el mapa, miren cuantas pinches, vacas y todo, nada más está apareciendo, les voy a dejar el mapa también, para que, lo jueguen, vean, todo lo que, he hecho aquí, hasta ahorita, y con esto me despido, de esta serie señores, quizás regrese después, pero no la creo, muchas gracias por todo, y nos vemos, 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 y nos vemos,